Hola amigos, espero se encuentren muy bien, hoy les voy a comentar un rumor que anda por ahí, y resulta que puede ser que Amanda Miguel decida retirarse de los escenarios, quizás por algún tiempo. Bienvenidos a Famous Close Up, Ana Victoria comentó que su mamá se encuentra muy emocionada por la llegada de su primer bebé, que puede ser que Amanda tome la decisión de dejar su carrera, para ahora convertirse y dedicarse a ser abuela, desde el momento que sus padres se enteraron que ahora serán abuelos, han estado muy felices y comparten esa emoción junto a Ana, esta noticia es tan increíble para la familia, que hasta la propia Amanda lo está pensando muy bien, si de verdad deba abandonar su carrera musical, sus proyectos, para poder estar ayudando a su hija, quien será primeriza, también para cuidar de este pequeño o pequeña. En una entrevista que le realizó ventaneando a Ana Victoria, ella compartió que Amanda Miguel está a punto de retirarse. Mi mamá está a dos de retirarse, si se retira después del bebé por favor no me culpo. Ana continúa diciendo que su mamá como que desde hace tiempo soñaba con ser abuela. Trae un rollo así como de mucha ilusión con ser abuela. Además que siempre se lo pedía. Yo creo que es algo que ha querido vivir hace muchísimos años, me lo ha pedido hace mucho tiempo. Pero no se les daba esta posibilidad hasta que llegó y ella cree que fue el momento justo. Muy feliz de ver a mis padres con mi bebé, pronto va a ser algo increíble. Que se siente muy feliz de imaginarse a sus padres con su bebé. Hasta les decía que se apuraran en tener un nene, porque al pasar el tiempo ellos se pondrían más viejos, entonces les iba a costar más concebir uno. Amanda estuvo un tiempo de visita en Estados Unidos, pues allí es donde vive su hija. Pero debido a la enfermedad mundial por la que aún estamos pasando, tuvo que quedarse un tiempo más con Ana Victoria. Y fue aquí cuando surgió un rumor donde comentaban que a la hija de Amanda y su esposo tuvieron algunos inconvenientes debido a la cantante. Lo que dicen es que Amanda les repetía mucho que quería un nieto. Y fue tanta insistencia que el esposo de Ana se disgustó. Claro, eso es lo que cuentan. Pero Amanda Miguel cuando logró regresar a México, expresó que el deseo más grande que ella tiene es de poder convertirse en abuela. Y que en ningún momento sintió que estuviera incomodando a su hija. Pero lo que le hizo saber es que un bebé sería un gran regalo. Ana compartió que tan solo faltan tres meses para conocer a su bebecito, que aún no tiene conocimiento de si será hembra o varón. Pues quiere sorprenderse cuando le toque el momento de dar a luz. Esta idea se la dio fue su esposo, quien asegura que es mejor guardar las sorpresas hasta el final, ya que casi no hay sorpresas en este mundo. Por otra parte, Amanda Miguel se siente satisfecha con esta decisión, pues asegura que la sorpresa será muchísimo más grande cuando llegue ese día. Si te gustó el video, no te vayas sin dejarnos un like. También te invito a que te suscribas a nuestro canal, ya que todos los días estamos subiendo contenido de los famosos. Y si ya lo estás, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Síguenos en nuestra página de Facebook, esto fue Famous Clouds Up. Como siempre, gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.